El fracaso de los ex protagonistas de RCN. Sin escándalos no suenan. 57 FM vídeos. Bienvenidos. Lejos de la televisión y dedicados a los negocios, muchos de los ex participantes del popular reality llevan vidas en completo anonimato. Oscar Naranjo. La versión de 2012, que se estrenó con 8,5 puntos de gratin, y luego superó los 29, hubiera pasado desapercibido si el canal no hubiera reingresado a este joven cordobés, que fue eliminado la primera semana. En efecto sus ocurrencias le dieron más de mil millones de pesos a RCN. El 22 de julio, cuando se emitió el capítulo donde sacó de sus cabales a Elianis Garrido y este le agarró del pelo, 15 segundos de pauta publicitaria apostaban 25 millones de pesos. Tras haber sido reingresado dos veces, finalmente salió del programa por un intento de suicidio. Luego del reality, el mismo canal anunció que se estaba preparando para cumplir su sueño de presentar estilo RCN, lo cual nunca sucedió pues hoy día se encuentra en su natal Chinú, alejado de la televisión. La última vez que fue noticia se debió gracias a que dijo haberse curado de la homosexualidad gracias a la oración. Manuela Gómez. La paisa se hizo famosa por su mal temperamento. En el reality fue novia de su compañero Edwin Garrido, quien terminaría la relación el mismo día que se emitió la final del programa. Cuando protagonistas 2012 estaba al aire, bien podía ser la mujer más odiada de Colombia y al salir de la casa estudio fue portada de una reconocida revista. Durante su paso por el reality, fue objeto de burla por sus kilos de más, los cuales se quitó en el quirófano apenas salió de este. Tres años después Manuela aseguró haberse aburrido del medio televisivo y actualmente se dedica a las ventas. Sus productos, pastillas para adelgazar, camas para perros y tratamientos capilares, los comercializa por Instagram. Recientemente fue noticia por un agarrón en vivo con la también ex protagonista Gina Calderón en Instagram. En dicha red social Manuela tiene un millón de seguidores. Cristian Suárez. El rechazo de sus compañeros en protagonistas 2010 hizo que este joven bayuno ganará con el 93% de la votación. Luego del programa estudió becado en RCN Crea y se graduó como tecnólogo en actuación, completando así su formación en dicha academia. Sin embargo, han pasado cinco años desde que ganó el programa y salvo pequeñas participaciones en algunas producciones, comerciales y cortometrajes, no ha tenido mayor protagonismo en la televisión nacional. Oscar Mejía. Mucho se rumoró de su homosexualidad cuando protagonistas 2010 estaba al aire, lo cual el negó tajantemente. En los años posteriores a la casa estudio se le pudo ver en pequeños papeles en telenovelas y haciendo comerciales. No obstante, en 2014 él mismo confirmó que los mencionados rumores eran verdad. Se fue a vivir a Estados Unidos, en donde se casó con un puertorriqueño con quien mantiene la relación abierta. Tras su debut este año en la película Rector, se hace llamar Marco Carbo y es el primer actor porno gay colombiano. María Angélica Salgado. La polémica se encendió en 2010, cuando sus fotografías viajando por el mundo como bailarina y modelo se difundieron en redes sociales, después de haber sido presentada en el programa como una humilde joven que vendía cocadas para sostener a sus sobrinos. La barranquillera ganaría dicha versión del reality y luego completaría su formación actoral en RCN Crea. En 2014 volvió a ser noticia por haber regresado a la venta de cocadas como hacía antes del programa y en 2015 regresó a la exposición pública, pues se convirtió en la primera reina de la corporación Nuestro Carnaval, que el próximo año celebrará el primer carnaval alternativo a quienes se muestran inconformes con el manejo que se le da al tradicional en Barranquilla. Juven Bilbao. Luego de haber rechazado la beca en RCN Crea, escuela de actuación del canal, por la exclusividad que el canal exigía firmar, el ganador de protagonistas 2013 decidió buscar por su propia cuenta las oportunidades para abrirse camino en la televisión. Sin embargo, no logró encontrar un manager que le representara, pues el estigma del programa era la principal razón por la cual éstos le rechazaban. Fue así como regresó a su natal venta quemada, en Boyacá y ocasionalmente visita Bogotá. El dinero que ganó como premio le permitió hacer inversiones y mejorar la calidad de vida de su familia. Gina Calderón. La opita se hizo famosa por sus mentiras, cuando ante los miles de televidentes que vieron protagonistas 2013, insinuó ser dama de compañía. Tras haber sido expulsada por lanzar un cuchillo a su compañero Juven Bilbao, lo cierto es que la ex protagonista ha sabido mantenerse vigente. Sus escándalos, dos años después de haber pasado por la casa estudio, aún le permiten sacar alguno que otro titular entre las revistas de farándula nacionales. Una tormentosa relación con Giovanni Ayala, múltiples cirugías y recientemente, el haber sido ingresada de urgencias a una clínica tras haberse aplicado por sí misma biopolímeros, han sido algunas de las razones por las que todavía se habla de Gina Calderón. Juan Álvarez. Este ocañero que estudiaba derecho ganó protagonistas 2012. En principio aceptó la beca para estudiar actuación que se le otorgó como premio, pero al poco tiempo de iniciar sus estudios, tuvo una lesión en un pie y ésta fue el pretexto perfecto para desistir. Aunque hasta el momento no se le ha visto actuando, su mayor exposición luego del programa fue una campaña como modelo de Europa Interior al año siguiente de haber participado. Por sus redes sociales se sabe que se fue a vivir a México, donde se alejó de las cámaras para concentrarse en su faceta como empresario. Es padre de una niña, Angélica Jaramillo. A pesar de que cuando entró a la casa estudio en 2012, ya tenía un amplio recorrido en el mundo de la música y la televisión, hoy día ella misma se presenta más como empresaria de productos capilares que como actriz o cantante, al menos en Instagram. Luego de haber sido finalista en su respectiva versión, se dedicó a promocionarse como Ángela Juan, seudónimo bajo el cual se movía como cantante. También participó en un reality en Chile. Cuando el programa estaba al aire y gracias a su compañero Óscar Naranjo, quien le prometió hacerla famosa, su canción Chica de la noche recibió bastante publicidad. 57 FM vídeos. Hasta una nueva oportunidad, saludos desde Bogotá, Colombia.